Pasaron 10 meses ya de debate oral, más de 100 testigos pasaron por el tribunal tucumano, se realizaron unas 85 audiencias, finalmente hoy se conocerá la sentencia en el caso del secuestro y desaparición de Marita Averón, un hecho ocurrido en el año 2002. Son 13 los imputados que esperan en el banquillo conocer las penas que van de entre los 12 años y medio y 25 años de prisión. Justicia, justicia, devuélvame a mi hija, devuélvame a mi hija, que aparezca con vida ya acá, a delincuente. Mi hija fue secuestrada, desaparecida de la provincia de Tucumán, a media cuadra de mi casa. Ella iba camino a un hospital a pedir un turno para hacerse unos análisis ginecológicos y ahí la atraparon los delincuentes. Según un testigo, Marita fue secuestrada por gente que bajó de un auto rojo, pero tres días después logró escaparse. El 6 de abril de 2002 fue vista por la policía a 30 kilómetros de su casa, en la localidad de La Ramada. Ya no usaba jeans ni zapatillas. Llevaba minifalda, zapatos de taco y hablaba con dificultad. Parecía drogada. Los policías la alcanzaron hasta un ómnibus de regreso a Tucumán. Nunca llegó. Ese fue el segundo secuestro. Había que hacer tripa corazón y buscar a la Marita que sabíamos que estaba ahí en el desafío. Estaba en el desafío. Y es que la movían del desafío alcalde. Llevamos la orden de allanamiento para entrar y buscarla en el boliche y sacarla. Estaba trabajando de prostituta y esclavizada. La saquemos de ahí. Tenía unas ganas de agarrar la pistola e irme solo a buscarla. La impotencia de ver que un juez me mandaba de vuelta a otra provincia a corregir dos renglones. Se allanaron tres cabarets donde se ejercía la prostitución en La Rioja, donde, según un atestigo, habían trasladado a Marita Verón. El candilejas, el desafío y el candi. Una mujer aseguró haberla visto, pero con el pelo teñido de rubio y lentes de contacto de color. Mi hija no fue secuestrada por casualidad. El secuestro de ella fue un secuestro preparado. Nosotros, ya al tiempo que llevamos en la búsqueda, descubrimos que mi hija estaba rodeada. Tenía una vecina que es integrante de la banda que se dedica a secuestros de mujeres para la explotación sexual. El juicio por el caso Verón comenzó el 8 de febrero de 2012. Están acusadas 13 personas. Ellos saben que yo la estoy buscando a mi hija, entonces la desplazaron. Yo no creo que mi hija se encuentre en el país. Yo creo que a mi hija la sacaron del país. Y es mucho más difícil buscarla a nivel internacional. No, no imposible, ¿no? Es difícil, pero no imposible. Cuando a mí me tocó esta búsqueda de mi hija, yo no sabía de qué se trataba y cómo operaban ellos. Entonces yo aprendí, digamos, buscando a mi hija. Aprendí esto, descubrí, mejor dicho, porque yo como mamá no sabía que esto existía. La búsqueda de Susana Trimarco y sus denuncias sobre la connivencia entre la dirigencia política, policial y judicial, fueron un punto de inflexión. Su lucha y reclamo derivaron en la sanción de la ley de trata en marzo de 2008, con el objetivo de erradicar esa práctica delictiva. Hoy en día, cuatro años y medio después de sanción de la ley, tenemos casi todos los ministerios nacionales involucrados con áreas específicas, según la competencia de cada uno. En las provincias hay fuerzas de seguridad provinciales especializadas en trata de personas, hay equipos de asistencia a las víctimas. Desde la Secretaría de Justicia de este ministerio hemos conveniado con el Ministerio de Trabajo para poder reinsertar laboralmente a las víctimas, porque es necesario que se les pueda ofrecer un futuro y no vuelvan a caer en estas redes de trata. El Ministerio de Justicia está trabajando fuertemente en eso, en un proyecto de ley para penalizar al cliente de trata de personas. Y esto se ha llevado a los ámbitos del MERCOSUR, de las Naciones Unidas, porque entendemos que es una política que tiene que ser regional y no solamente una política de la República Argentina, porque si acá se sancionara el cliente, probablemente las víctimas fuesen derivadas a los países vecinos. Entonces necesitamos que esto sea una política regional. La lucha de Susana Trimarco también fue reconocida a nivel internacional. La Casa Blanca de los Estados Unidos la distinguió en marzo de 2007 con el premio Madre Coraje. Desde el principio, Susana estuvo acompañada por su nieta, Micaela, la hija de Marita. La vida de la nena estuvo signada, como la de su abuela, por las amenazas. Sin embargo, nunca abandonó la búsqueda y trabaja en la Fundación María de los Ángeles, que ayuda a detectar y resocializar a víctimas de la trata. Sepan que yo estoy acá y bien fuerte y bien sólida y que no le tengo miedo a nadie, a ningún mafioso del mundo.